y aquí nos encontramos en el estudio aquí parece que estaban haciendo el tiempo y las gráficas del tiempo las hacen desde aquí estas máquinas en donde se hacen gráficas y aquí se pueden poner las diferentes gráficas aquí están en inglés para KGT en diferentes monitores usualmente se presentan aquí y con este equipo se va pasando la gráfica que son estas computadoras y ahí se muestran y más o menos para que tengan una idea lo que se hace es que se dice estos son los diferentes pronósticos de la semana y aquí se ven los días desde el martes, miércoles, jueves, viernes y así van presentando y así de esa forma es que se hace la intervención son gráficas que se producen desde aquí desde esta computadora y después se proyectan a los monitores en este canal utilizan pantallas pero hay veces que utilizan lo que se le llama green screen una pantalla verde y ahí se proyectan las gráficas ahí tienen información sobre el tiempo metrología inglés weather ¡Gracias! ¡Gracias!